Francisco cruzó el río de la Plata y con él un centenar de sueños lo acompañaron. Fue aquí en San Martín donde construyó su pequeña patria. Tiene una historia la radio. La radio se fundó hace muchos años, estaba frente a la plaza. Igual me invitaron a hacer un poco de radio e hicimos muy poco. Después la radio se mudó para acá. Estuve cuatro años con la radio, después salí un poquito y ahora volvimos. Y la radio es una pasión, no solo un hobby, sino una pasión que sabemos que mucha gente nos escucha porque hay gente del interior, hay gente del campo, donde no llega la televisión, pero sí llega la ventanita, o sea, el parlante de la radio, no la ventanita de televisión. El rol social y cómo se vive la radio acá en el pueblo, en estos pueblos, es fundamental. Porque vos ponés un teléfono, te llama, te manda un mensaje. Aparte viene alguien que manda un mensaje a una localidad lejana, a un pariente, un cumpleaños, una misa o un sepelio, lo que fuera. Es como estar hermanado con la persona que te está escuchando. Te ven después, te hablan, te dicen que si está bien está mal, ojo, eh. También si tenés un error te lo critican, que me parece perfecto. Pero es una comunicación que vos tenés directa con la gente, no solo del pueblo, sino en las afueras. Fijate que acá hay cerros, hay lugares que vive gente muy alejada y la radio llega. Bueno, yo viniendo de Buenos Aires, al llegar a un lugar como este, que en esa época estaba todo despoblado. Cuando vi que mis hijos eran chicos, corrían para todos lados, no había peligro de nada. Era un lindo trabajo, me quedé. Bueno, fue un cambio radical. Fue un cambio radical porque venía de un lugar, aparte yo vivía en Buenos Aires, en la provincia, en Morón. Casi centro de Morón. Era una locura el tránsito, los peatones, las camiones. Llegué a un lugar que era la paz del mundo. No me costó nada. Sí, lo que me costó fue tranquilizar mi espíritu porque venía con mucha fuerza. Entonces, acá es un lugar y es un lugar que tenés que andar con tranquilidad y muy bien pisando firme. Entonces, tuve que tranquilizar mi espíritu y decir, andemos más despacio y más tranquilo. El vuelo ha levantado mucho, tenemos pavimento, tenemos casas, casas sociales, las viviendas han hecho muchas y se están haciendo. Es un pueblo que está avanzando. Tenemos el porcentaje más alto de los pueblos en pavimento. Muy poquita falta, está casi todo ha faltado. Hay cloaca, tenemos agua potable. Tenemos un buen sistema médico, gracias a Dios. Con cuatro médicos, salita, tenemos ambulancia. Tenemos un montón de cosas. Esto es un pueblo especial para mucha gente. Es un pueblo muy lindo. Es un pueblo donde te brinda muchas satisfacciones. Donde se vive tranquilo. Nos llevamos todos bien y es un gusto vivir acá. Cuando me preguntan nacionalidad, soy uruguayo, pero afectuosamente adoptado argentino. Soy nacionalista sanmartiniano, pero yo adoro, primero que adoro San Luis. Y segundo, mi querida patria es esta, mi segunda patria o mi primera en esta etapa de la vida. Por supuesto soy uruguayo, nací en Montevideo Uruguay, del cual tengo muy buenos recuerdos. Y soy, con mi señora, el único uruguayo que vive en esta zona. Sé que es San Luis más, pero a mí la gente nos ha tratado un hermano más del pueblo. Entonces yo acá encuentro que el pueblo este es algo maravilloso que pudo haber sucedido en mi vida. Porque nosotros ya decidimos vivir acá. Ya llevamos 21 años y ya decidimos quedarnos acá. Yo puedo irme a un montón de lugares, a otra localidad, pero no lo cambio por nada. Este pueblo es como que por algo estoy acá. Por algo estamos en San Martín. El trabajo de Alberto es muy importante en esta zona. Su ardua labor es reconocida en este lugar. Sus obras son parte del aire. Con la madera fue una cosa que realmente me nació por mí solo eso. Tenía yo un ejemplo, conocimiento o algo, porque trabajaba yo también en el tema de yeso y arcilla. Yeso es lo que más o menos también me ayudó muchísimo también a encabezarme con el tema de la madera. Y toda la vida trabajé con el tema de la madera de algarroba. Yo cuando empecé más o menos los primeros trabajos en madera, lo hice en la casa paterna mía de mi papá y de mi mamá, que ya fallecieron ellos. Ellos iban a dormir a veces un rato la siesta porque era así un tema de descanso de las dos de la tarde en adelante. Y ahí es cuando yo aprovechaba de trabajar en la madera. Sí, trabajé y hice algunas cositas chicas, como formas de egipcios, cositas chicas así. Y fisonomía de cara, de indio. Y de ahí cada vez me fui perfeccionando cada vez más. Y hasta la fecha he trabajado en eso, que casualmente usted está viendo acá los trabajos. Este es un tipo cristo que estoy haciendo también ahora y tiene más o menos como dos metros de alto. Este trabajo que lo hice yo, más o menos, bueno, sí, los trabajos que últimamente estoy haciendo, ¿no es cierto? Directamente por la cabeza de uno, mejor dicho. O sea, que no lo dibujo nada, directamente lo llevo en la mente mía. Cuando yo quiero hacer un trabajo de eso, sé dónde tengo que cortar, sé dónde tengo que sacar más la madera. Y la madera no es como el yeso, ni es como la arcilla. Porque tenemos el problema en la madera que el pedazo que saltó no vuelve más. La arcilla y la parte de yeso no, porque usted aplica, pone, pone los pedazos que saltan, pero en la madera no. Es muy difícil. San Martín es un pueblito muy lindo para mí, sinceramente. Es un pueblito muy lindo, que tiene un montón de paisaje, digo la verdad. Lugares muy lindos porque no tan solo los lugares que tenemos acá cerquitos. Tenemos lugares para el Camino Quine, donde está para el Camino Dolores, donde está el Camino del Talita. Son lugares muy bonitos, muy pintorescos, son todos de ciencias grandísimas. Casualmente allá para el dique de la Huertita también tenemos el dique a nueve kilómetros de acá. Donde agarramos una moto, los vamos a pescar un rato, bueno traemos. Un que otro bicho trae, tenemos suerte, trae. Es lindo, es lindo. Yo estoy muy acostumbrado, casualmente mi papá y mi mamá fueron de acá. Y yo nací en Concarán y de chiquito, realmente de chiquito, me trajeron directamente acá a San Martín. Me trajo mi mamá acá. Así que de ahí me quedé hasta el día de hoy y no me movió nunca más de acá. Sí, a mí me encanta, es lindo, es lindo pueblo, tranquilo, gente buena. Y San Martín para mí, yo me quería acá, así que estoy contento de vivir, de ser sanmartiniano. Y contento porque sé perfectamente bien que de acá ya no voy muy lejos, me voy a quedar acá. Así que eso es lo que es realmente San Martín para mí. Es bueno, es lindo. San Martín para mí. San Martín es pueblo de aire puro. Su historia es una parte vital del patrimonio sanluiseño. Los recuerdos pintan el cielo. Y su gente, fiel a su tierra, protege con amor a su pueblo. Y su gente, fiel a su tierra, protege con amor a su pueblo. Y su gente, fiel a su tierra, protege con amor a su tierra. Y su gente, fiel a su tierra, protege con amor a su tierra. Gracias por ver el video.